El precio de Bitcoin podría caer a $12,500 en el mes de julio, analista de Von Stratt de Reclamos. Ha pasado un tiempo desde que el criptomercado ha visto buenos rayos de tendencia positiva del mercado. El mercado de criptomonedas se ha visto afectado por la volatilidad desde el mes de abril. En medio de esta inestabilidad, la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado oscila entre el rango de los $20,000 y $21,000 dólares. La moneda también cayó por debajo de los $20,000 dólares antes de recuperar el rango. En este momento, el precio de Bitcoin está cambiando de manos a $20,087, cayendo un 4.57% en las últimas 24 horas. Por otro lado, un investigador de Von Stratt predice que Bitcoin tiene una oportunidad de hundirse aún más. Mark Newton, analista técnico de Von Stratt, cree que Bitcoin tendrá un último reventón antes de llegar a la línea de fondo. Según el investigador, ahora hay un espacio para que Bitcoin disminuya hacia el rango de $13,000 y $12,500, lo que también representará una excelente posición para que los inversores a mediano plazo entren en una posición larga. Bitcoin cayó justo por debajo de la marca de los $20,000 en las primeras horas de hoy, perdiendo alrededor de 1,8%. Muchísimas gracias por ver el video.